¿Qué tal familia? Bienvenidos a este su canal y aquí me encuentro con Lulito porque este es un capítulo muy especial. Hoy te vamos a contar cómo es vivir con un criollito. Mi novia y yo te vamos a contar toda nuestra experiencia de cómo es tener un raza única con nosotros. Así que bienvenidos de parte de Lulito y yo. Lulito y yo. Ya han visto en otros episodios. Ella es Daniela Gallego, ella es mi novia y estos son los dos criollitos que viven con nosotros. Amor, ¿qué le podemos contar a ti que estás viendo esto? Que desees no una mascota de una raza en particular, sino una raza única como lo es Lulo y como lo es Esnu. Bueno, pues no, tener un perro aptado es algo maravilloso. O sea, eso es algo que yo le recomendaría a todo el mundo. A pesar de que también tenemos perros de raza, tener un criollito de verdad que es una cosa maravillosa. O sea, son perros que a pesar de que tienen un pasado, yo creo que ya habíamos hablado como en otro video de algo parecido, tienen un pasado y es aprender a vivir con ese pasado, es aprenderlos a querer poquito a poquito, ayudarles a que se adapten. También, pues no sé, es algo muy bonito aparte porque son los seres vivos más humildes del mundo. ¿Tú qué puedes decir? No, yo diría que en el caso de un criollito o una raza única, como también se le conoce, uno no elige una raza, sino que ya en verdad que son ellos los que lo eligen a uno. Pues, Lulito llegó a tu casa solo y cuando yo fui al albergue, este muchacho salió brincando por todos lados como diciendo, llévame a mí, llévame a mí y ya después de dos años y medio más o menos que llevabas conmigo, aquí estamos. Lulito hace, ¿qué? Cuatro años. Más o menos. Otra de las cosas que les queríamos contar que se nos hizo un poquito difícil, más que todo con este mono, era la alimentación, porque como lo dijo aquí Dani, no sabemos muy bien, pues, cuál fue su pasado y por lo menos él no comía ni cuido ni absolutamente nada, entonces, hacerlo comer ya concentrado fue todo un proceso. Sí, fue un proceso, pero se fue adaptando de a poquito y como pues tenemos otros perros, entonces eso también ayuda a que, tipsito, cuando un perro casi no come, si tú lo relacionas con otros perros que sí coman, lo más probable es que ellos tomen la iniciativa de comer, pues como por competir con otros perros diría yo, entonces eso también le ayudó pues que tengamos otros perros y que ellos sí coman bien, entonces al ver él que otros comían, él también fue comiendo de a poquito y se fue adaptando. Lulito sí come de todo, él sí, pues lo pueden ver la barriguita, él sí come absolutamente de todo, él nunca ha tenido problema pues como con la alimentación, igual que Estelita que pues en el video de Tekel, si no lo han visto pues para que lo vean. Se lo vamos a dejar aquí arriba, cómo es vivir con un Tekel, que también salimos nosotros dos, pero hablando de la experiencia que hemos tenido con nuestra Tekel, Arlequín. Sí, entonces ella también es súper de buen comer, el único que no pues es, eso es no. Ya hoy en día come de todo, lo único que casi no le gustan es como las galletas y los premios tradicionales que uno le da a los perros, pero el resto de todo come. Como harina, yo no como harina, es cierto. Ah sí, lo que sea harina no come pan y ese y pan es pan. Por ahorita que hablaste sobre pues socializar con otro perrito para que coma, ¿qué le podríamos decir a la persona que está viendo este video acerca de cómo socializan ellos con otros perros? Y más que nosotros pues diario que socializamos con una infinidad de perros por pues nuestra labor de andar entre los criaderos, entre criadores y todo. Toda la familia tiene perros, lo que pasa es que como ya habíamos dicho hay que entender que un criollo tiene un pasado, como puede ser fácil para algunos adaptarse, para otros puede ser muy difícil, porque no sabemos qué ha pasado tú, entonces puede ser que antes no lo relacionaban con otros perros, o peleaban mucho con otros perros, entonces hay animal, pues hay perritos que le tienen miedo a otros perros, o que definitivamente pues no se la llevan bien, o al humano, que eso puede pasar muchas veces, entonces siempre con un criollo es un proceso todo, la alimentación, relacionarse, bañarlo, educarlo, a que aprenda dónde hacer, eso todo siempre va a ser un proceso porque es más diferente con un perro que tienes desde cachorro, que tú lo adaptas fácilmente a un perro ya adulto que tiene como ya les dijimos un pasado, que no se sabe si fue maltratado, si fue atacado por otro perro o por un humano, entonces pues son cosas como así. A nosotros específicamente con Snu, pues nunca ha tenido como problemas para relacionarse con otros perros. No, para nada, lo que sí es más que todo con los humanos, como pues no sabemos qué le pasó en su vida anterior a estar con nosotros, él tenía como un raye o pues le tenía pánico a los palos de escoba, de trapeadora, nosotros íbamos a hacer aseo y cogíamos eso y el perrito salía mejor dicho, quién sabe, a lo mejor una basura de humano en el pasado, te maltrataba con alguno de esos, pero ya llegaste, como le digo yo, a su jubilación, porque ya este perrito y él lo único que hacen es se la pasan en la casa de nosotros, nosotros vivimos en una finca, por eso por la parte del ejercicio, pues básicamente nosotros no los tenemos que sacar porque pues ellos ya viven afuera. En la casa de mi mamá se mantienen jugando, es mucho más amplia, entonces allá sí que corren. Incluso nosotros decimos la casa de mi mamá, de la abuela humana de este par, es la casa del desatín, del juego, de la recreación, de todo. Y nuestra casa es como la casa zen, la relajo, para estar tranquilos. Solo duermen y comen todo el día, en cambio acá pues en la casa de mi suegra corren, juegan, molestan, comen lo que quieren, mi suegra les da de todo, los mimas, o sea aquí sí, es el recreo literal. Y con Lulitos sí, tampoco, Lulitos ya al principio tenía problemas para relacionarse con otros perros, sobre todo con cachorros, y era un problema porque pues nosotros nos relacionamos mucho con cachorros. Con muchos cachorros. Entonces, sí, al principio fue difícil relacionarlo con otros perros, con humanos no tanto, pero sí tiene algunos rayes, por ejemplo, odia que le toquen las paticas, o sea, si un humano o un perro le toca las paticas, él sale corriendo, o sea, como que no sé si era que siente que lo van a pisar, o así era como lo maltrataban antes, bueno, no sé, pero es como algo pues que tiene, al principio sí le tenía miedo a algunos humanos, ya hoy en día adora a todos los humanos. Y sí, fue un proceso de muchos años, pero a los dos con tiempo y paciencia los fuimos pues como adaptando a nuestro estilo de vida, a que tienen que relacionarse con otros perros obligatoriamente, porque vivimos prácticamente con muchos perros todos los días, a que se monten al carro, a que aprendan a andar en carro, a que nos hagan casa, sobre todo Snu, que siempre es un poquito rebelde, pero gracias a Dios pues ya fue aprendiendo y ya hace un poquito más de caso que antes. Lulito sí siempre ha sido súper juicioso, súper obediente, o sea, son dos extremos totalmente diferentes, entonces Snu es la plaga y Lulú es el juiciosito, el tranquilo, el que no forma problema, no hace desorden, y lo mismo es el desordenado, el indisciplinado. Y en verdad es toda una experiencia, como se los dijimos al principio, uno aquí no elige una raza, sino que es un perrito, un cuadrupedo de estos hermosos, que es el que lo elige a uno. Y si tú decides adquirir un canino de una raza única, como estas, puedes visitar el albergue, darle la oportunidad a un peludito, darle esa segunda o tercera oportunidad que se merecen, porque créeme que todos estos ángeles de cuatro patas, se merecen todas las oportunidades. Y si en cambio deseas alguna raza en particular, no dudes en seguir el link que te vamos a dejar aquí abajo, para que visites nuestra página, y preguntes por la raza que más se acople a tu estilo de vida. Desde aquí, desde Másco Oriente, en Río Negro, Antioquia, nos despedimos, y recuerda que, Más que Mascotas, son familia. Más que Tres